Yo desde luego que lo veo todo esto con mucha indignación porque principalmente yo creo que no somos conscientes ya no sólo es grave que el Partido Socialista vaya a entregar una alcaldía, nada más y nada menos, la de Pamplona a Bildu sino que Pedro Sánchez no es que haya mentido, es que él se vanagloriaba, es que él glorificaba su acción es que él presumía de no entregar la alcaldía a Bildu, la alcaldía de Pamplona él lo dijo, era un dafero, lo dijo en el Congreso, los diputados presumía de ello y no hace tres años, hace tan solo unos meses entonces yo me pregunto dónde queda el honor, dónde queda la palabra, dónde queda la dignidad del Partido Socialista es una absoluta vergüenza que un presidente del gobierno se traicione tanto a sí mismo, tantas veces y en tan poco tiempo yo creo que no lo entienden los españoles y sobre todo que venga aquí también Juan Carlos Bermejo y a comentar el tema de Bildu, que si le llamamos Bilduetarras, que si es que era alcaldesa ya pues la iban a echar porque no ha sacado los votos, a ver, es que Juan Carlos, con Bildu no se puede jugar en las mismas reglas del juego es decir, Bildu presentó en sus listas a 47 tarras es decir, y de ellos una decena estaban condenados por delitos de sangre un partido que ya no es solo que no condena el terrorismo, sino que incluía a terroristas en sus listas que tenía 47 tarras en sus listas, a gente con delitos de sangre Arnaldo Tegui, que es el cabecilla de una persona que puso una bomba, un terrorista nato es una absoluta vergüenza y una anomalía democrática y es mejor cualquier gobierno que un gobierno con Bildu y ya por último lo más inquietante, impactante de todo esto es que el propio Partido Socialista pactó para las elecciones municipales, autonómicas en este mismo año, en 2023, que Bildu no gobernara Vitoria y que Bildu no entrara o no gobernara la diputación de Yipuzkoa y lo pactó con el PNV y con el Partido Popular es decir, porque consideraban en aquel entonces, para las municipales que Bildu era una amenaza y que un partido como Bildu no podía gobernar nada más y nada menos que una institución pues ahora le han entregado Pamplona yo creo que el Partido Socialista debe explicar por qué hace un par de meses le parecía bien que el Partido Bildu sufriera un cordón sanitario y que no gobernara la diputación de Yipuzkoa y Vitoria y porque ahora le da absolutamente igual y sobre todo tiene que explicar por qué sabiéndolo desde junio porque hemos conocido estas últimas horas en Congreso de Diputados que el PSOE sabía en junio cuál era la exigencia de Bildu para la investidura de Pedro Sánchez y se lo callaron hasta ahora que lo han enunciado todo pura estrategia política a costa de los españoles y a costa de la vergüenza que supone manchar el honor de las víctimas de ETA